Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ariel Ibarra, leo el resumen, dice, en casi tres años de operación, el gobierno mexicano ha destinado setenta y dos mil millones de pesos al programa Sembrando Vida, que es vendido como el más importante en materia de reforestación e inclusión social de los últimos años, y con el que promete sacar del rezago a las comunidades más pobres del campo. Sin embargo, el programa no está exento de irregularidades. Dos puntos, las denuncias por malos manejos se investigan con lentitud y por ahora con unos resultados, mientras que a los sembradores los amonestan con facilidad y en algunos casos los expulsan de manera discrecional. Pocos son los campesinos que se atreven a cuestionar o denunciar por miedo a ser dados de baja. Esta situación, aunada a la opacidad con la que se guardan más de cuatro mil doscientos millones de pesos en ahorros de los más de cuatrocientos veintiséis mil beneficiarios del programa, ponen en duda los resultados de la iniciativa. Expansión y conectas, ahora nos van a explicar esto y conectas, expansión y conectas con el apoyo del International Center for Journalist dentro del programa ARCO, realizaron peticiones de información, hablaron con una veintena productores y operadores del programa, y visitaron comunidades y viveros donde pudieron constatar que es muy poca información que tienen los sembradores sobre el manejo de sus ahorros, y que el programa opera con discrecionalidad. Esto publicado esta mañana es un reportaje amplio de expansión. María Libarra, editora de política de Grupo Expansión y coordinadora de este reportaje, buen día. Hola Ciro, muy buenos días. La opacidad, la falta de información que se tiene sobre Sembrando Vida. Así es Ciro, nosotros hicimos un, este reportaje por cinco meses, estuvimos visitando algunas comunidades, haciendo como ya decías tú, peticiones de información a varias autoridades, y bueno, lo que nos encontramos, esto junto con Conectas, que me decías que Conectas es una plataforma de periodismo para las Américas, una plataforma muy importante que se ha consolidado en América Latina, que como su nombre lo dice, conecta periodistas de varios países centroamericanos, y que los apoya con becas, con formación, con acompañamiento editorial, pues para hacer trabajos de investigación. Bueno, lo que hicimos con ellos justamente fue investigar este programa, pues que es vendido, así como decimos, como es el programa estrella, el programa más importante, uno de los programas más importantes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluso, pues bueno, ahora el paréntesis es que se lo está vendiendo a Biden, ¿no? Como una forma de frenar la migración justamente que viene de Centroamérica. Bueno, ¿qué encontramos? Fuimos a Veracruz, fuimos a Chiapas, fuimos a Tabasco, hablamos con sembradores, con operadores del programa, ex operadores también, y lo que encontramos es que justamente hay muchísima opacidad en dos rubros, hay opacidad de marillos, pero nosotros quisimos sembrar en dos, y una es, en los fondos que tiene el programa, que es una bolsa que se está formando, es una un fondo de ahorro que se forma con lo que le quitan obligatoriamente a los sembradores. Recordar nada más aquí, el programa está dirigido a campesinos de evidentemente de comunidades de muy escasos recursos, de extrema pobreza en el país, son veinte estados en donde está operando, y son cuatrocientos veinte mil sembradores. ¿Cuál es la opacidad? La opacidad es que al sembrador le entregan, o se les debería entregar cinco mil pesos al mes, es uno de los programas que más dinero le mete, digamos, directo a los beneficiarios, pero solamente les llegan a su bolsa cuatro mil quinientos pesos. ¿Qué pasa con nosotros? El otro diez por ciento, se le restienen obligatoriamente, esto no es si quieren o no, es en obligación se retiene, y se forma un fondo. En las reglas de operación, cuando nosotros acudimos a ver las reglas de operación, decía ahí que este fondo tenía dos fines, uno, que era para hacer un pequeña, una pequeña bolsita de ahorro para los propios sembradores, y que en tres años se los iban a entregar, pues, tenerlo guardado, y que cuando termine el programa se los dieran, y el otro, se iba a formar una gran bolsa, con todo el dinero de los sembradores, para que el programa continuara un año más. Eso lo había dicho el presidente. ¿Dos criterios distintos? Dos criterios, sí. O sea, de los cinco mil pesos, solo les entregan cuatro mil. Cuatro mil quinientos. ¿Quinientos se los queda, qué, un fideicomiso, un programa? Ahí está la opacidad, Chiro, justamente ahí está la opacidad, la Secretaría del Bienestar. La Secretaría del Bienestar. Y ahí justamente está la opacidad. Y estamos hablando de esos quinientos pesos mensuales, ¿cuántos suman en un mes? Ahorita, ahorita tienen cuatro mil doscientos millones de pesos, está formado ese, ese, esa bolsa de recursos. Y creciendo cada mes. Cada mes se los quitan. Sí. O sea, hoy tiene, calculan ustedes que hoy tiene más de cuatro mil millones de pesos. Doscientos millones de pesos. Y sigue creciendo. Y sigue creciendo. Claro, por supuesto. ¿Qué más? Entonces, bueno, justo ahí está parte de la opacidad, porque en las reglas de operación del programa lo que dice es, estos se van a formar estas dos bolsas, y nosotros empezamos a hacer peticiones de información, bueno, ¿dónde está ese dinero? ¿Quién está? ¿Lo tiene el Banco del Bienestar? Comenzamos a preguntar al Banco del Bienestar. No, yo no lo tengo, no, yo no lo, yo no lo, yo no lo manejo. Hasta que fuimos con los sembradores y vimos que tampoco ellos tenían noticia de dónde está ese fondo. Sabían que les, o saben perfectamente que les quitan, pues porque evidentemente a ellos les llegan solamente cuatro mil. Porque no les llegan cinco mil, sino cuatro mil quinientos. Y hay gente que sí va al cajero, y por cierto, mucha gente que de verdad no sabe ni siquiera utilizar el cajero automático, porque van a comunidades muy, muy, muy pobres. ¿Los pagan en cajero? En cajero, en el Banco del Bienestar. En Banco del Bienestar. Nadie cobra en efectivo, nadie cobra en efectivo. Nadie cobra en efectivo, no, nadie cobra en efectivo. Y bueno, la gente empezó a decir, yo sé que hay un fondo de ahorro, pero no sé en dónde está. Oiga, y usted tiene algo que compruebe que es, ¿no? De hecho, no es la primera vez. El Coneval, este organismo que se encarga de medir la pobreza y que se encarga de ver los programas sociales, ya había alertado desde el año pasado al a la Secretaría del Bienestar diciendo, ojo, la gente no tiene ni idea, los sembradores, los beneficiarios, de qué se está haciendo con este ahorro. La bolsa creció, son cuatro mil doscientos millones de pesos, que ahora nos enteramos, están en una cuenta, una cuenta bancaria, como lo que puedes tener tú, lo que puedo tener yo, en el Banco del Bienestar, pero nadie tiene información, más que la propia Secretaría. Y no hay apuntagotes. Y está la promesa de que algún día, o se te va a regresar. En tres años. O que es para que continúe el programa. Eso había dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador al entrar, que iba a ser esta bolsa para que cuando él se fuera, un año más, continúe el programa. Un año después, el presidente, en un acto público, dijo, ya lo pensamos bien, ya no va a ser así. Ahora se les va a entregar todo su dinero antes de que yo me vaya, porque no queremos dejar problemas. Pero bueno, en eso está, y la gente no sabe en dónde está su dinero, no sabe a qué rendimiento se le está guardando un dinero que es de ellos. No sabe si le van a regresar qué rendimiento, por qué se decide meter en un banco y no en otro, por qué se decide, por qué ha cambiado tres veces de banco ese dinero. Estaba antes en Bansefi, que ahora ya no existe, era el Banco del Bienestar, luego se fue a Intercamp, y luego regresó nuevamente a Bansefi. Nosotros le preguntamos a la Secretaría del Bienestar, porque nos acercamos a ella, y hablamos con el encargado, y simplemente dijo, bueno, pues porque finalmente así se decidió, bueno, y por qué se decidió, bueno, es que esto fue una noticia nacional, porque aquí lo que pedían las reglas de operación es que se hicieran un fideicomiso público. Recordemos qué sucedió con los fideicomisos públicos en este país, los fideicomisos, perdón, privados en este país. Se deshicieron. Nunca se llevó a cabo el fideicomiso, pero aquí lo grave, y es lo que alerta el Coneval, y lo que alertan los expertos que consultamos también para esto, y lo que pudimos ver en campo, es que la gente no tiene ningún documento firmado que le digan, este dinero es tuyo, y tú lo puedes reclamar en dos años o en tres años, cuando veas que no te llega. Sin embargo, la gente, la fe ciega que tiene, y esto, ahora voy para allá, a la otra, digamos, a la otra hallazgo de la investigación, es la gente no pregunta, la gente tiene miedo, la gente está, a ver, son cuatro mil, quinientos millones de pesos, perdón, cuatro mil quinientos pesos que le llegan a las comunidades. Cada mes. Cada mes. No, a las, a las comunidades. A los beneficiarios, perdóname, a los beneficiarios, lo cual es muy importante, estamos hablando de comunidades súper rezagadas, y a ver, nosotros estuvimos en la selva Lacandona, en Ococingo, era un punto importante al que queríamos llegar, porque Ococingo es el municipio que más dinero recibe, y por ende que más beneficiarios tiene en el país del programa Sembrando Vida, y además, pues, por estar metido en plena selva, en en la reserva de la de los montes azules. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué qué está haciendo la gente ahí. Bueno, nos encontramos, y por suerte llegamos en un día de cobro, justamente, de del programa, y y nos sorprendió que había filas de cuadras esperando cobrar los cuatro mil dos cientos. Me imagino que en un solo cajero. En un solo cajero del Banco del Bienestar, sí. También hay hay otros cajeros que se han habilitado en 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 los bancos porque también, pero pues te cobran comisión, la gente no quiere que le cobren treinta, treinta y cinco pesos de comisión y se forman en el Banco del Bienestar. Sí. Entonces, cuando llegamos allá, incluso la reportera que estuvo reporteando, les ayudaba a la gente a porque no saben usar el 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 cajero. Bueno, nos encontramos que había gente que hace seis horas de camino para poder cobrar eso. O sea, es un es muy importante. A ver, tenemos que hacer una pausa y seguimos. ¿Qué tema este del Sembrando Vida? Seguimos hablando con la editora política de Grupo Expansión Mariel Ibarra sobre este trabajo que publicaron hoy, que subieron hoy a su plataforma digital sobre el programa Sembrando Vida. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.